se acerca cada vez más el fin del soporte para windows 8.1 y esto es todo lo que debes de conocer vámonos con esa intro y comenzamos y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo vamos a entrar de primera mano en contexto windows 8 ha sido un sistema operativo muy polémico ese sistema operativo fue lanzado en el 2012 venía con la intención de suceder a el exitoso windows 7 y de paso a realizar cambios que a la mayoría no le gustaron como orientarlo a pantallas táctiles o eliminar el menú de inicio es cierto que windows 8 llegó bastante mal ya que los usuarios estaban cómodos en windows 7 y obviamente a muchos no les gustaron los cambios que habían ahí pero con la llegada de windows 8.1 las cosas cambiaron para bien y poco a poco fue marcándose camino hacia lo que ahora conocemos en windows 10 pero también en windows 11 y es cierto que windows 8 fue uno de los lanzamientos más grandes desde la llegada de windows 95 incluso a pesar de los cambios que llegaron con windows vista 8 era más radical en ese sentido y microsoft empezaba a renovar su sistema operativo y a incluir nuevas funciones y características y habría que destacar que sin duda pues fue un sistema operativo que tuvo varios cambios no gustaron después llegó windows 8.1 y obviamente fue más aceptado windows 8.1 fue una actualización gratuita para windows 8 lanzada el 18 de octubre del 2013 solucionó diferentes carencias que sufría windows 8 como la desaparición del botón de inicio o la imposibilidad de ver las aplicaciones metro abiertas en la barra de tareas también añadió otras nuevas características a funciones como la pantalla de inicio la configuración de windows entre otras funciones y aplicaciones nuevas se convirtió tras recibir la update 1 en la versión de windows más optimizada que microsoft haya creado hasta entonces superando ampliamente el rendimiento de windows 7 desgraciadamente la pantalla de inicio y la mala prensa provocó un gran rechazo entre los usuarios y no terminó cosechando buenas cifras de uso habría que destacar que para varios usuarios es una de las mejores versiones de windows que ha existido igual no acertaron a implementar a todos los usuarios una experiencia solamente adaptada para táctil pero la optimización y cuidado que tuvieron durante su desarrollo fue pues algo espectacular un tacto que a día de hoy no vemos en las versiones actuales de windows y bueno el soporte extendido de windows 8.1 finalizará el 10 de enero del 2023 y windows 8.1 actualmente utiliza la directiva del ciclo de vida fija esto quiere decir que a diferencia de productos actuales como windows 11 que utiliza la directiva del ciclo de vida moderna en el caso de windows 8.1 no es así esto se debió que microsoft ha decidido no adaptar la directiva moderna a productos más antiguos en su lugar respetan la antigua directiva en otras palabras a windows 8.1 le queda exactamente un año de vida desde la publicación de este vídeo y bueno es el 10 de enero del 2023 windows 8.1 dejará de recibir actualizaciones de seguridad y esto quiere decir que a partir de ese periodo podemos estar obviamente expuestos a diferentes amenazas de seguridad esta finalización de soporte también afecta a su versión para servidores windows server 2012 r2 sin embargo en esta versión se podrá optar por las extension security days por las siglas es básicamente son actualizaciones que extienden las actualizaciones durante tres años bajo copago mientras que las empresas migran a otras soluciones y microsoft ya ha dado bastantes pasos para desmantelar windows 8.1 como la finalización de soporte para clientes de wandra integrado en el sistema operativo con la publicación de aplicaciones para 8.1 desde su tienda también empresas como adobe han dejado de dar soporte a sus programas ahí en windows 8.1 así es que todavía le queda un año a windows 8.1 y sin duda larga vida para este sistema operativo déjame saber si te gusta este sistema operativo si actualmente lo utilizas inclusive que te pareció en su momento y bueno hasta aquí voy a estar dejando este vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos estaremos viendo como siempre hasta en un futuro vídeo recuerda también suscribirte a mi canal secundario también a mi canal terciario y también unirte al servidor de discord todos los enlaces abajo ahí en descripción más retutos fuera y sal y y